Exposanto, cultivo de evangelización en el Tolima, niños por la fe en Cristo. En Ibagué existe ya una tradición que cumple su sexto año de ser creada. Se trata de Exposanto, un evento organizado por el Colegio Tolimense, institución a la que su historia no le ha sido indiferente, pues su tradición católica es evidente, gracias a que sus rectores han sido la mayoría presbíteros y su fundador un obispo. Es dentro de su Semana Cultural que se desarrolla Exposanto, semana caracterizada por tener desfiles por las principales calles de la capital musical de Colombia, encuentros artísticos, gastronómicos y deportivos. Exposanto es una exposición en donde a niños de básica primaria y otros que empiezan su bachillerato, tienen la misión advocacional de empezar a cultivar su fe desde menores, teniendo como acto simbólico vestirse de santos, representando más de 70 santos y advocaciones marianas, latinoamericanas y europeas de nuestra Iglesia Católica. Exposanto es algo que nosotros queremos, todos nosotros los seres humanos somos llamados a ser santos. ¿Qué queremos? Que ese llamado lo escuchen los niños a partir de la vida de los santos. Ellos leen la vida de los santos, ellos se les hacen evaluación primero oral, escrita, luego personalizan el santo, como ustedes ven se disfrazan de la época del santo y separan y cuentan la historia del santo. Tienen como un ejemplo de vida de la vida del santo. Es muy importante saber la vida de los santos porque nos enseñan valores, cualidades. ¿Y qué es un santo? Un santo es una persona que se ha puesto al servicio de los demás, se ha colocado, está tomando como ejemplo a Cristo. Cristo vino a servirlo, no a que le sirviera. Y los santos han permitido que en su corazón el Espíritu Santo reine, el Espíritu Santo actúe. Y entonces nos parece que es importante la vida de los santos porque han tenido un encuentro personal con Cristo y empiezan a servir a los demás. La importancia de Exposanto, no solo para el Colegio Tolimense, sino para la comunidad ivagreña y del país, está descrita como el proceso de fundamentar en valores católicos, donde los niños cultivan su fe en Cristo para convertirse en los futuros laicos comprometidos que necesita el mundo de hoy. Que gracias a la vida de los santos, los menores pueden apropiar su papel, sabiendo como ellos, los que siguieron a Cristo hasta el fin de sus días, son ejemplo para la humanidad, ejemplo de diaconía, de servicio, de humildad y sacrificio. Valores que en la actualidad los seres humanos estamos llamados a tenerlos por las diferentes circunstancias de la posmodernidad. Es por esta razón que es preponderante que se conserven estas costumbres, que se conserven los buenos valores de iglesia, que en verdad construyen sociedad, y que alegría que un colegio desde su enseñanza y siendo segundo hogar para niños y jóvenes pueda tener estos espacios de encuentro, que arraigados de su fundación católica, los niños desarrollen un contacto directo con el verdadero Dios y el verdadero hombre. La importancia es demasiado amplia, pero yo particularmente me detengo al evento que durante la Semana Cultural del Colegio Tolimense se prepara y se presenta con la representación de algunos santos importantes de la iglesia católica, porque se conoce mejor la biografía de ellos y porque los santos que son para nosotros modelos dignos de imitar se destacan por determinadas virtudes de carácter humano o virtudes de carácter cristiano. Por ejemplo, hay quienes se destacan por el tema de la fe, hay quienes se destacan porque son héroes en el camino de la mortificación, de la penitencia, hay quienes se destacan por su entrega a Dios a través de la oración, o también por el carisma propio que cultivan, por ejemplo, en el campo de la educación, o en el campo de la práctica de las obras de misericordia, con los más pobres, con los enfermos, con los niños, con los jóvenes, con los más necesitados. Entonces yo digo, estos modelos para nosotros, dignos de imitar, nos ayudan también a crecer en la práctica de nuestras virtudes cristianas, en la práctica de nuestras virtudes humanas. Agradezco mucho la presencia de Cristovisión aquí entre nosotros, es un orgullo tenerlos y poderles contar que el Colegio Tolimense al celebrar esta Semana Cultural ha tenido como un lema muy importante y es resaltar nuestros valores espirituales, nuestros valores cristianos. Y por eso, este acto de Esposanto para nosotros significa mucho porque es sembrar la semilla en el corazón de los niños de lo que es la santidad e invitarlos a todos a caminar por el sendero de la santidad. La importancia es porque el Colegio Tolimense quiere formar verdaderos cristianos, ágiles para la sociedad, pero también con valores, con ética, que conozcan a Cristo, que lo amen, que los niños tengan un encuentro personal con Cristo. Mi nombre es Nuestra Señora del Rosario de Chinquinquirá. En 1829 fui declarada por el Papa Pío VII la patrona de los colombianos. Exposanto, cultivo de evangelización en el Tolima. Niños por la fe en Cristo. Pero, ¿cuáles fueron las raíces de esta tradición que por su impacto congrega no solo la familia tolimense, sino visitantes de otras ciudades? ¿Por qué nació la idea de vestir a los niños de este colegio de santos? ¿Cuáles son las claves del éxito de este evento para ya llegar a su sexta edición? Son preguntas que surgen al ver la manera tan acertada de transmitir historia, tradición y religiosidad en los niños. La tradición es precisamente para enseñarle a los niños la historia de los santos que es tan importante en nuestra vida cristiana. Son nuestros modelos de vida cristiana. Cada uno de ellos nos enseña muchas cosas, muchas virtudes, muchas cualidades, muchas formas de ser creyentes, de ser seguidores del Señor Jesús. Entonces, el vestir los de santos indica que estamos sembrando nuevamente, repito, esa semilla en los niños y en el corazón de la vida de los santos, tan importante también para la vida de ellos. Porque los niños personalizan a los santos y entonces les sirve como ejemplo de vida. Al personalizarlos, ellos pueden, hacemos charlas con ellos y empiezan a mirar de pronto a ellos lo que ese santo me gustó porque es honesto, porque entregó la vida al servicio de Dios, porque mire, entregó su vida, mire cómo servía a los demás. ¿Cuál es la relevancia de que a temprana edad se estimule en los niños la fe hacia Cristo, la creencia en Él, la fe en María? ¿Cómo sembrar desde temprano cultivando sobre terreno fértil la fe católica en los menores? ¿Cómo fundamentamos ciudadanos activos, productivos para una sociedad urgida de valores reflexivos a la luz del Evangelio? Pues este tipo de eventos sirve para reafirmar la fe católica en los menores, para exclamar a las multitudes que existe una iglesia viva, una iglesia que evoluciona con el curso de los tiempos, una iglesia que llama a sus feligreses desde pequeños y que enseña que creemos en un Dios vivo, un Dios que deroga firmeza en los corazones puros de los niños del nuevo milenio. Es muy importante porque hoy por hoy nosotros hablamos en la iglesia de la importancia de los procesos, de los procesos para formar bien a nuestros fieles laicos. Se forma bien una persona en la vida de la iglesia, en el campo de la espiritualidad, en el campo de la doctrina, en el campo de la moral, en la medida que participe de procesos ya establecidos en las comunidades parroquiales o en las instituciones que tenemos para que las personas participen desde niñas. Entonces va creciendo la persona en un ambiente propicio en el cual recibe mucha formación. Podríamos llamarla una formación permanente en la vida cristiana. Pienso que la evangelización, la escuela de la fe, comienza desde el vientre de la madre, comienza desde su nacimiento y es en la primera edad donde los niños van a aprender precisamente estos valores religiosos, los valores que nos acercan a Dios. Quizá la experiencia de cada uno de nosotros nos dice que hemos aprendido a Dios desde los brazos de nuestros padres. Y por eso nuestro interés que sean los niños quienes desde un comienzo aprendan a seguir al Señor Jesús. Yo soy nuestra Señora de la Paz. Los lugareños cuentan que en el día que el volcán Chaparrestique amenazó con asolar la ciudad, los habitantes pensaron en una fuerte humedad que salía del cielo y dibujaron en el cielo una especie de palma muy blanca. Los lugareños pusieron en una de sus santas manos una palma muy dorada, similar a la que habían visto dibujada en el cielo. Exposanto, cultivo de evangelización en el Tolima, niños por la fe en Cristo. ¡Suscríbete al canal! Los niños de Colombia y del mundo tienen este ejemplo de vida católica de los menores del Colegio Tolimense para aplicarlo a sus realidades generando otras ideas con sus familiares y profesores para así extender la nueva evangelización, para hacer actividades que engrandezcan la fe hacia Cristo. Niños empeñados todos los años en hacer de Exposanto un evento que exalta los valores católicos y de iglesia, un solo corazón trabajando, gemulando la santidad, que no debe ser más que el amar a Cristo, y no debe ser de un solo día. Son eventos que nos demuestran que todos somos iglesia y que podemos ver en el otro a Jesús, construyendo sociedad católica, así siendo cada día mejores seres humanos. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Las advocaciones cristianas es algo muy lindo, porque nosotros tenemos que ser hijos agradecidos de Cristo, pero Él nos da un regalo, hijos agradecidos, perdón, de Dios, Él nos da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El regalo es la María, la Virgen de Él y es la madre de nosotros. Hicimos una exhortación en el Colegio Tolimense para que en las familias se cultiven también las virtudes propuestas por San Pablo en la Carta a los Colosenses, tales como el ser misericordioso, sobre todo manifestando un amor particular por los más necesitados en el ambiente de la familia, por los que están enfermos, por los ancianos, por los niños, por los lisiados, por los más débiles. Estamos todos llamados a cultivar esa virtud, el de la misericordia, seis misericordiosos, además la humildad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, todas estas virtudes que nos ayudan para que en la familia se viva en alegría, en armonía y en paz. El mensaje es fundamental, que papá y mamá tomen conciencia que son los primeros educadores de sus hijos, los primeros educadores de la fe, los primeros educadores de los mejores valores humanos, morales y cristianos que hoy tanto necesitamos en nuestra sociedad. Las cosas buenas se construyen desde el hogar, por eso el tema de la familia para la iglesia es fundamental, es central. Todo lo que trabajemos por la familia, bienvenido. Y en este colegio estamos plenamente convencidos de la importancia de rescatar los valores de la familia que tristemente están hoy en nuestra patria tan adoloridos, tan olvidados y que necesitamos entre todos renovar. Yo soy Santa Margarita de Escocia. Mi nombre es Santa Rita de Casia. Yo soy Santa Elena. Soy San Marcelino Panigino. Soy el general de la Guardia Suiza. Yo soy la Virgen de Coromoto. Yo soy Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Yo soy San Telmo, el patrono de los marineros. Yo soy San Alberto Magno, el patrono del Colegio Tolimés. Yo soy Santo Tomás de Aquino. Soy la Beata Laura Montoya. Yo soy Santa Alejandra. Yo soy Nuestra Señora de las Mercedes. Yo soy San Alejo. Yo soy San Martín de Porres. Soy Santa Verónica de Julián. Yo soy San Bonifacio, patrono de Ibagué. Yo soy Santa Marta. ¡Todos somos iglesia! ¡Felte! ¡Felte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.